¡Uh, Dolly! ¡Tu pelo es tan esponjoso! ¡Oh! ¡No puedo creer que todavía esté jugando con muñecas! ¡Oh, hola! ¿Te gustan las muñecas? ¡Oh! ¿No crees que su pelo es muy bonito y brillante? Lo siento, tengo que irme. Supongo que no lo entiende. Dolly está un poco sucia y tal vez necesita un corte de pelo. Quédate quieta, Dolly. Esta no dolerá ni un poco. Solo unos cuantos recortes más y nos ocuparemos de este vestido andrajoso también. Bien. Dolly, te ves mucho mejor. Toma asiento a mi lado. No puedo creer lo bien que salió el cambio de imagen de Dolly. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Dolly, no puedo creer que cobraste vida. ¿Cómo te convertiste en una persona real? Por favor, déjate pincharme, Wendy. Es este mala educación. No puedo creer que estés justo frente a mí. Esto es lo más loco y sorprendente que me ha pasado. Dolly, ¿podemos tomarnos una foto juntas? ¿Sí? Mira todas las fotos que saqué. Espera, ¿realmente me veo como en estas fotos? ¿Dolly? Oh, sí, Wendy. No saliste muy bien. Mira, no le hagas caso a esas fotos. Toma este espejo para mirarte. No entiendo. ¿Qué se supone que mire? Solo espera aquí. Me pregunto a dónde habrá ido. Oh, bueno, ya regresará. Y ya que tengo este espejo, podría reventar un poco mis granos. Solo voy a presionar un poco aquí. ¡Qué asco! Oh, mejor presiono este de aquí también. Oh, estalló. Oh, también hay uno aquí abajo. En mi mejilla. Wendy, ya volví y traje una bolsa. Espera, ¿qué le estás haciendo a tu cara? Oh, solo me estoy reventando los granos. No puedo evitarlo. Ya veo. Escucha, tengo algo mejor para ti que tus dedos. Ah, ¿qué es esto? Parece una especie de dispositivo. Ok, entonces solo presiono este botón y luego lo pongo en mi cara. Oh, Dios mío. Simplemente eliminó mi acné. ¿Esto realmente acaba de pasar? Es increíble. Es una especie de dispositivo mágico. No es mágico, solo es ciencia. Esto es genial. Voy a seguir usándolo. Voy a ver si puedo deshacerme de todo el acné de mi cara. Estás haciendo un buen trabajo, Wendy. Continúa. Muchas gracias, Dolly. Tengo algo más para ti. ¿Te gustaría probarlo? Sí, por supuesto que sí. Probaré cualquier cosa que tengas. Voy a extender esta mascarilla de té verde sobre mi piel grasa. Mi mentón y mi nariz son definitivamente más áreas problemáticas. Gracias, Dolly. Bien, te regreso la mascarilla, Rolón. De nada. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Excelente. Tomaré este paño y limpiaré la mascarilla. Wow, mira cómo quitó todos mis puntos negros. No puede ser. Mi piel se ve mucho, mucho mejor ahora. Lo hace. Y ahora el siguiente paso. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de cinta? Oh, es para mis cejas. ¿Qué se supone que debe hacer esto? ¿No me arrancará el pelo? Sí, bueno, espera un segundo. Voy a quitarte esta cinta de la cara. ¡Oh! ¡Wow! Mira la forma que tienen mis cejas ahora. No puedo creer lo que sucedió con solo una tira de cinta. Muchas gracias, Dolly. Eres la mejor amiga de todas. Tomemos algunas fotos nuevas juntas. Supongo que tengo que ir a la escuela. ¡Qué fastidio! Tengo mi mochila. ¡Oh, hola, Dolly! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Esto es lo que llevarás puesto para ir a la escuela? Sí, ¿qué tiene de malo? Nada, pero tengo una idea para ti. Aquí, siéntate en este sofá. Ahora déjame ver qué tienes en este clóset. ¡Meh! ¡Oh, vaya! Mira qué brillante y alegre es este color. Oh, ¿este top? ¿En serio? Sí, creo que definitivamente es la prenda adecuada para que la uses en la escuela. Bueno, está bien. Voy a ponerme este top. Solo meteré mis brazos. Ok, listo. Sí, te queda muy bien. Ahora quédate quieta. Oh, bueno. Gracias a Dios que tengo un poco de chocolate para picar. Oh, mira esta bonita diadema de terciopelo. Es perfecta para ti. Te queda maravilloso. Oh, tengo otra idea. Bueno, este, ¿bien? ¿Qué más tengo aquí para comer? ¡Excelente! Estos jeans serán perfectos. ¿Jeans? ¿En serio? Bueno, está bien. De acuerdo, sostén mi Nutella mientras me cambio. ¡Oh, Dios mío! Son tan ajustados. No puedo ponérmelos. Sí, no hay forma de que pueda abrocharlos. Oh, Wendy, eso solo significa una cosa. No más dulces. ¿Qué? Pero amo mis dulces. Oh, bueno. No. Bien, ahora déjame ver si puedo abotonar estos pantalones. Oh. 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 Ok. Wow, los tienes abotonados. No sé cómo hiciste eso. Es una especie de magia de muñecas. Te ves muy linda. Aquí está tu mochila. Disfruta de la escuela. Wow, fue mucho trabajo prepararla para salir. Mira todos estos envoltorios. Come demasiada comida chatarra. Supongo que juntaré esto y lo llevaré a la basura. Espera. ¿Qué es ese ruido? ¿Es Wendy? Sí. Oh. Hola, Dolly. No me prestes atención. Esa es una barra de chocolate. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Allá. Oh. Dolly. Jeje. Oh, Wendy. Tengo tanta hambre. Necesito alguno de mis bocadillos. Oh. Hola, Wendy. ¿Puedo ayudarte en algo hoy? ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino del refrigerador. Debería revisarlo para asegurarme de que todo está bien. Oh. Hola, Dolly. Sal del refrigerador, Wendy. Está muy frío. Ven aquí y dame esa Nutella. En lugar de comer ese chocolate, come un plátano. Es más saludable. ¿Qué? ¿Un plátano? Vamos, es un bocadillo terrible. Es un plátano apropiado para ti. Voy a terminar de lavar los platos. Oh, esto es lo peor. Oye, espera un segundo. Creo que se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Está Dolly mirando? No. Todavía está en el fregadero. Bien, tengo mi ingeniosa máquina de plátanos. Es hora de ponerme a trabajar. ¡Piu, piu! Ahora tengo que pasar esta varilla así y luego presionar. Ahora puedo sacarla junto con el corazón del plátano. Guácala. Esa es la parte más asquerosa del plátano. Pero ahora puedo poner el plátano sin corazón aquí. Y puedo llenar ese espacio con mi deliciosa Nutella. Eso debería ser suficiente. Ahora puedo presionar esta palanca hacia abajo. Ahora el plátano está lleno de Nutella. Definitivamente estoy emocionada de comerlo ahora. ¿Wendy? Oh, hola, Dolly. Sí, me estoy comiendo el plátano como bocadillo. Estuvo cerca, pero no creo que se haya dado cuenta. Oh, mira esa bondad de chocolate y avellanas. Oh, por Dios, esto es tan delicioso. Es el mejor plátano que he comido. Muy bien, ya volví de la escuela. Gracias a Dios. Y oye, me sigo viendo bastante bien, aunque mi maquillaje necesita algunos retoques. Oh, ups, tengo que acordarme de quitarme los anteojos, por supuesto. Volveré a aplicarme esta base en polvo. Bien, eso debería ser suficiente. Y ahora mi rímel. Solo tengo que cubrir mis pestañas con esta cosa. Ups, tocó mis márpados. Está bien así. Listo, eso se ve muy bien. Hice un buen trabajo. Este lápiz labial rosa es de mi tono favorito. Definitivamente se ve genial. Me encanta. Oh, Wendy, estás en casa. ¿Qué estás haciendo allá? Oh, claro, estás maquillándote. Déjame ver los resultados. Sí, definitivamente necesitaba un retoque. ¿Dolly? ¿Dolly? Oh, Dios mío, ¿estás bien? Ven, te ayudaré a volver a ponerte de pie. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que te caíste así? ¿Por qué te maquillas? Oh, ¿no te lo dije? Mira esto, es un cartel para un desfile de moda. ¿Un desfile de moda? Ya veo. Bueno, si quieres ser parte de esto, te ayudaré. Ven conmigo. Siéntate en este sofá. ¿Qué? Necesito arreglar tu maquillaje, pero tardé mucho tiempo en hacer esto. Oh, está bien, me quitaré todo esto solo porque tú lo pides. Sí, y no te olvides de quitarte el pintalabios también. Buen trabajo, Wendy. Ahora déjame sacar mi kit de maquillaje. ¡Wow, qué diablos! Es donde guardo todo mi maquillaje y herramienta. Mira esto. Pones la base líquida en el disco. Mira lo rápido que está girando. Es muy veloz. Muy bien, eso debería ser suficiente. Ahora mira, dejaré que el disco aplique la base sobre tu piel. ¡Wow, se siente tan suave y agradable! No esperaba eso. Listo, ¿ves? Ahora tu piel luce impecable. ¡Asombroso! ¿Qué tienes ahí para las pestañas? ¡Oh, wow! Tienes pestañas magnéticas. Sí, así es. No tendrás que usar nada de Rimmer. Quédate quieta y te pondré estas pestañas postizas sobre las tuyas. ¿Cómo me veo? Apuesto a que se ven geniales. ¡Oh, labios! Ok, creo que ya es suficiente. ¿Cómo se ven? ¡Se ven increíbles! Este color te queda espectacular. Pero también tendrás que cambiarte y ponerte este atuendo. Muy bien, vamos. Dolly, tienes un gran sentido de la moda. Eso se ve genial. ¡Oh, mira! Estamos vestidas a juego. Muy bien, vamos. ¡Oh, estoy tan nerviosa ahora que estamos aquí! ¿Sabes qué? ¡No, no lo haré! Estoy demasiado nerviosa. No pasa nada. Solo toma una respiración profunda. Lo harás bien. ¡Ups! Disculpa. Lo siento. Estoy aquí para el desfile de moda. Bueno, supongo que sí te ves bien. ¡Hola! ¡Wow! Luces increíble. Me encanta tu top. Sabía que esto funcionaría. Espera, ¿qué es ese ruido? Viene, viene del baño. ¿Alguien más escucha eso? ¿Qué está pasando allí? Mejor lo reviso. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Eso es extraño. No hay nadie. Espera, hay algo en el inodoro. ¿Qué, qué es eso? ¿Es eso una muñeca? Está cubierta de algo pegajoso. Esto es tan asqueroso. ¡Ugh! Huele muy mal. ¿Ah? Eso no es muy amable. Odi a los pulis. ¡Basta! Sí, será mejor que corran. Y no vuelvan. ¿Estás bien? Ven conmigo. Tenemos que limpiarte. Eso podría ser difícil. Quiero decir, apestas. Ok, vamos a quitarte este slime. Esto es repugnante. Es tan pegajoso. Listo, te lo quité todo. Guacala, todavía está sucia. No te ves nada bien. Tenemos que lavarte. Nos desharemos de esta ropa sucia. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acabas de hablar? Ah, me da un poco de vergüenza. Oh, claro, lo siento. ¿Qué estaba pensando? Tómate tu tiempo. ¡Gracias! Guau, se siente bien deshacerme de esta ropa. Me imagino. Cuando estés lista, será hora de un baño caliente. Lo prepararé. El agua es agradable y cálida. Quiero mimarte. Así que agregaré sales de baño. Las revolveré. Guau, mira esas burbujas. ¿Cómo vas? Estoy lista. Lindo traje de baño. Ese color te queda bien. Te ayudaré a meterte en la bañera. ¿Cómo está? ¿Está bien el agua? Necesitaré una esponja. Esto eliminará toda la suciedad. Es hora de fregar. ¿Así está bien? Oh, sí. Se siente bien. Me podría acostumbrar a esto. Ok, eso debería ser suficiente. No queremos que te arrugues. Guau, qué diferencia. ¿Qué sigue? Creo que ya sé. Tenemos que hacer algo con esos granos. ¿Has oído hablar del limpiador? No te preocupes. Me encanta reventar los granos. No te muevas. ¡Wow! Eso fue una erupción. Creo que deberíamos intentar un enfoque diferente. No, no necesito eso. Ni eso. ¡Ajá! Esto es lo que estoy buscando. Me encanta esta mascarilla. Es tan nutritiva. Y es genial para los granos. Mi piel siempre brilla después de usarla. Y tengo una para ti. Mira esto. Te va a encantar. Y ahora esperamos. ¿Dónde estoy? Ah, cierto, la mascarilla. Guau. Quitémosla. Tenemos que ver si ha funcionado. Ah, eso no está bien. Estaba convencida de que funcionaría. ¿Qué más podemos usar? No son asombrosos los pepinos son sabrosos y son un producto de belleza esencial. Colocaré una rebanada en tu cara. Espero que esto funcione. Tomaré un bocadillo mientras esperamos. Este cambio de imagen me dio hambre. Y este pepino es delicioso. ¿Dónde está? Ah, se acabó. Estaba disfrutando de eso. Oh, hay una rebanada más. Pero no voy a comer esto. Bueno, queda una última opción. No va a ser bonito. Pero vale la pena intentarlo. Quédate quieta. Exprimiré este slime sobre ti. Este pequeño es asqueroso. Espero que esto funcione. Lo masajearé en los granos. No me siento confiada. Ah, no puede ser. Los granos se han ido. Wow, eso es increíble. Tendré que recordar esto. Me vendría bien un eliminador de granos milagroso. No estoy segura. Tal vez solo funcione en muñecas. Oh, bueno, me quedo con el jabón. Creo que querrás mirarte en este espejo. ¿Qué opinas? Bueno, mi piel se ve bien, pero aún queda trabajo por hacer. ¿Has visto esa ceja? Quiero decir... ¡Ah! ¿Eso? Ah, nunca me di cuenta. ¿Estás bromeando? ¡Mírala! Estaba siendo educada, pero sé cómo arreglarlo. Oh, este es lindo. Es hora de operar. ¿Pero qué debo usar? Hay tantas opciones. Hmm, déjame pensar. ¡Ajá! Ya sé, el martillo. ¡Ah! Probablemente no sea una buena idea. Oh, esto servirá. No lo hagas. No lo hagas. Pensándolo bien, lo tengo. Usaré las pinzas. Uf, me estaba preocupando. Así está mejor. Vamos a desplumarte. Avísame si esto duele. ¡Guau! Eso es mucho pelo. ¿Alguna vez has oído hablar de la depilación con cera? Esto nunca termina. En serio, ¿cómo terminaste así? ¿Hace calor aquí? Realmente estoy sudando. Esta es la última parte. Estoy tan contenta de haber terminado. ¡Lo hicimos! Esas son unas cejas impresionantes. Te ves genial. Espero que te guste. Pero aún queda más por hacer. Tenemos que trabajar en esa sonrisa. Todo estará bien. Tengo justo lo que necesitas. Abre grande. Tus dientes brillarán. Muéstrame esa hermosa sonrisa. Estoy tan nerviosa. Bien, aquí va. ¡Guau! ¡Es tan brillante! ¡Guau! Esa es una sonrisa de Hollywood. ¡Qué resplandor! ¡Te ves increíble! Todo salió muy bien. Espero que te guste tu nueva tú. Oh, eso se siente bien. No te detengas. Mi dedo está atascado. No te preocupes. Lo sacaré. ¡Oh! ¡No hagas eso! Espera. ¡Oh! ¡Au! ¿Ves? Está bien. Espera. Oh, eso no es bueno. Oh, ¿has pensado en un nuevo peinado? ¿Ese es mi cabello? ¡Aaah! Está bien. No entres en pánico. Sé lo que tengo que hacer. O al menos eso espero. Tal vez tenga algo que pueda ayudar. ¡Guau! Eso es un montón de basura. ¿Por qué tengo estas cuerdas? Realmente tengo que vaciar mis bolsillos más seguido. Espera. Creo que puedo usar esto. Esto se va a ver genial. Necesitaré un rastrillo para esto. Me alegro de tener una mano firme. Tengo que afeitar de todo el pelo. Es la única forma de deshacernos de esta sustancia pegajosa. Ya casi terminamos. A continuación necesitaré la cuerda y un pincho de madera. Usaré el pincho para presionar la cuerda en los agujeros. Usaré diferentes colores. Es menos costoso que ir a un salón elegante. ¡Guau! A veces me sorprendo a mí misma. Este es lo que llamo un look genial. Te ves tan a la moda. Es hora de sentir el viento en tu cabello. Oh, sí, soy una estrella. Este look me queda genial. Tal vez yo también podría usar algo similar. Tal vez no. ¿Qué estás mirando? Oh, mira eso. No, esto no funciona para mí. Ahora ese es más mi estilo. Es tan chic, tan a la moda. Me encanta. ¡Guau! A mí también. Me vendría bien algo de ropa nueva. ¿Te gusta eso? Estoy en ello. Vuelvo enseguida. Debo tener algo que pueda usar. De ninguna manera. No. Nah. Siguiente. Espera. Definitivamente puedo trabajar con esto. Ah, eso no es lo que tenía en mente. Pensé que sería más... Ah, sí, estoy de acuerdo. Tiene que irse. ¿Qué más hay aquí? Déjame pensar. Oye, mira lo que tengo. Es de la colección Madre Naturaleza. No, tampoco te gusta eso. Me estoy quedando sin ideas. No sé qué más hacer. A menos que pueda usar esta plastilina. ¿Qué opinas? Mmm, no estoy segura de eso. ¿Qué planeas hacer? Mira esto. Todo está bajo control. Comenzaré aplanando la plastilina. Luego tendré que empezar a cortarla. Usaré un cuchillo para arcilla para esto. Comenzaré tallando líneas largas en la plastilina. Quiero que esto se vea como un par de pantalones. Oye, esto está bastante bien. Ahora los quitaré cuidadosamente. Los pondré en la muñeca. Luego haré un top. ¡Wow! Ese es un atuendo genial. Se queda muy bien. En realidad, estoy celosa. Yo también quiero ropa así. Pero espera. Falta algo. Necesitas un abrigo. Déjame ponértelo. ¡Wow! Eso realmente completa tu atuendo. Estás lista para presumir de tus cosas. ¡Wow! La multitud te ama. Me siento increíble. Asegúrate de capturar mi lado bueno. Eres hermosa. Y yo estoy cansada. Ha sido un día jetreado. Hemos hecho muchas cosas. Vamos a dormir un poco. Oye, despierta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Esto debe ser un sueño. No. Realmente estoy aquí. Y me veo increíble. No podría haberlo hecho sin ti. ¡Wow! No puedo creer que esto esté pasando. Eres real. Sabía que íbamos a ser mejores amigas. Este es el mejor día de todos. Lo es, ¿verdad? Ven aquí. Luce bien, ¿verdad? Mi nuevo y gran look. O tal vez sea maquillaje creativo. ¿Creen que me arranco la piel o algo? Calma. En realidad no duele. Pero transforma mi cara. Y aunque tarda en ponerse, es divertido quitarlo. Bueno, solo queda la mitad. Los labios y ojos en camino. ¡Tarán! ¡De vuelta yo! ¡Wow! ¡Hora de un giro! ¿Hola? ¡Ahem! ¡Como sea! Hola, entra. Tu hechiza, ¿cierto? Bien. ¿Bien qué? ¿Me ayudas? ¿Una fiesta? Dice que es para unicornios. Supongo. Naciste como humano, pero ahora eres mágica. ¡Genial! Espera, no se siente real. Bien. ¡Unicornio turnio! Espera, ¿qué le pasó a mi cabeza? ¡Es demasiado! ¡Qué exigente! ¡Ten esto! ¿Qué tiene de especial? Mantén la calma. Tal vez la magia del maquillaje sirva. ¿Me entiendes? ¡Eso quería! Y primero jugaremos con la textura. Al menos en la frente. Sí, será un cuerno. Aquí es donde ocurre la magia. Debería pegarse aquí. Y ahora el resto del look. ¡Lindos ojos azules! Lento, lento. ¡Perfecto! Ahora el rosa. Ponlo debajo de tu ceja. Luego completa el resto. Que todo coincida. Contornear con rosa es genial. Solo mezcla bien. ¿Ves cómo se une todo? No olvides los labios. Un tono azul es perfecto. ¿Ves? ¡Achú! ¡Guau! ¡Ahora soy una diosa unicornio! Los detalles lo hacen genial. Cada pizca de brillo cuenta. ¡A ponerse en marcha! ¡Guau! ¡Tu magia de maquillaje sirve! Es un don. Espero que te diviertas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Finalmente. Puedo empezar mi libro nuevo. ¡Ya hay de mí! Esta historia es triste. Me vendría bien compañía digital. ¿Nadie está en línea? ¡Me siento tan sola! ¿Ahora qué hago? ¡Uh! ¡Mira a esta chica! ¿Cómo le hace eso a su cabello? Quiero parecerme a mi muñeca. Y todo comienza con las cejas. No olvides completarlas. Luego viene una sombra brillante. ¡Hasta el final! Mezcla todo. Agrega blanco a tu línea de abajo. Algo más grueso que eso. ¡Mira ese brillo! Agrega marrón para dimensión. Y mezcla, por supuesto. ¿Ves lo bien que combinan? Pero aún no hemos terminado. Sigue el delineador negro. Agrega en la parte inferior. Después añade unas líneas. Parecen pestañas, ¿no? Y el tradicional contorno. Ahora saca esa esponja. ¡Sigue! Agrega rubor a tus mejillas. ¡Tarán! Ahora los labios. ¡Con cuidado! Mezcla en un bonito rosado. ¡Mua! Este efecto en las esquinas. Y ya te ves como una muñeca. ¡Oh, qué lindo! ¡Todo listo! Esta muñeca viva sí llama la atención. ¡Oh, hola! ¿Transmitimos ahora? Así será más divertido. ¡Más café, cariño. ¡Más café, cariño! ¡Más café, cariño! ¿Sherryl? ¿Está dormida? ¡Le falta cuerda! ¡Despierta, despierta! ¡Vaya! ¡Gracias por la ayuda! ¡Puedo moverme! ¡Cuánta gente mirando! ¡De eso hablaba! ¡Di hola! ¡Podría ser menos interesante! ¡Y por eso es un ladrillo de algodón de azúcar! ¡Venderá mucho en febrero! ¿Alguien me escucha? ¿Cinco de diez? ¡Oh! ¡Hm! ¡Ya sé! Comienza cortando la cara por la mitad con un lápiz de maquillaje blanco. Luego pasa a la frente. Rellena arriba usando blanco. Tomará unos minutos. Y quizá más de una capa. Luego bajamos. Y comienza lo divertido. ¡Aquí vamos! Rosa de un lado y azul del otro. El amarillo por la nariz. Y sigue hasta llegar al cuello. ¡Excelente! Ahora pon blanco en un pincel y dibuja pequeñas nubes. Pueden variar su tamaño. No olvides el cuello. Un brillo en los labios lo completará. ¿No es bonito? ¿Acaso creíste que olvidé mis ojos? ¡Wow! Esos lentes blancos le dan un toque genial. Ahora, ¿puedo continuar? ¡Wow! Tienes que ver esto. ¡Bien hecho! Me alegra captar su atención. Y voy a conseguir mucha más. ¡Tráelo! Debes probarlo para creerlo. ¡Súper dulce! ¡Impresionante! ¡Mamá! ¡Mira! Vamos, Tasha. Es hora de salir. Tu cabello se ve fantástico hoy. Oye, mira lo que tiene. ¡No puede ser! ¡Tu muñeca es hermosa! ¡Amo su cabello! ¿Cuál es su nombre? Oh, todos están enamorados de su muñeca. Darla, creo que deberíamos hacer algo con tu cabello. ¡Espera! ¡Sé lo que podemos hacer! No puedo cambiar a mi muñeca, pero puedo transformarme a mí. Comenzaré con estos lentes de contacto verdes. Y ahora, el maquillaje. Voy a usar este lápiz blanco en mis párpados. Y luego usaré un pincel para difuminarlo. A continuación, este rosa brillante. Lo usaré en el exterior de mis párpados. Ahora, el brillo. ¡Es lo mejor! Solo un poco sobre el blanco. Necesitaré hacer un buen ojo de gato con mi delineador. Tampoco puedo olvidar la parte de arriba. Ahora, un poco más de rosa. Y, por supuesto, más brillo. ¡Aquí vamos! Los ojos quedaron muy bien, así que es hora de la esponja. Muy bien, eso es suficiente de la esponja. Aplicaré un toque de rubor con mi brocha y luego pasaré a las cejas. Ya les he dado forma, así que ahora necesito agregar un poco más de color. ¡Hora de los labios! Último paso, pestañas postizas. ¿Pensaste que había terminado? ¡No, caíste! Dos pequeñas líneas blancas en mis labios se verán como reflejos. Y ahora, por supuesto, necesito pelo. El pelo está fijado. Ahora, un poco más de maquillaje. Pintaré mi línea de cabello con este marrón. Y ahora, algunas líneas blancas más. ¡Y he terminado! ¡Me veo espectacular! ¡Es tan encantadora y... ¡Oh, Dios mío! Así es, estoy de vuelta en clase. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Mírala! ¡Te pareces a su muñeca, pero mejor! Lo siento, Tasha. Te veré más tarde. ¡Mírenme a hacer mi baile de muñecas! Muy bien. Creo que mi mesa de helados finalmente está lista. Solo mírala. ¿Me está mirando? ¡Ey, helado! ¡Ven y cómpralo aquí! ¡Sí, aquí está tu cono de helado! ¡Muchas gracias y disfruta! ¡Helado! ¡Fresco y delicioso! ¡Solo por hoy! ¡Sí! ¡Mi helado es un gran éxito! Uno para ti, y otro para ti, y para ti también. ¿Qué? ¡No puedo creer que ya haya ganado tanto dinero! ¡Ey! ¡Tengo helado aquí! ¡Es delicioso! ¿Por qué nadie quiere comprar mi helado? ¡Es igual de delicioso! ¡Espera! ¡Quizás sea mi look! Bueno, comenzaré con el color de ojos. Creo que me quedo con el azul. Y ahora usaré uno de mis conos de helado. Tracé el cono y ahora necesito servilletas de papel y látex líquido. Arrugaré el papel y lo sumergiré en el látex. Ahora lo pondré alrededor del círculo que dibujé. Debo asegurarme de hacerlo. ¡Aquí vamos! ¡Hecho! Ahora tomaré el cono de vuelta y volveré a colocar el cono en el lugar que tracé. ¡Ok! Usaré este lápiz blanco para trazar una línea en mi cara. Todo el camino hasta mis labios y barbilla. ¡Ok! Eso debería ser suficiente. Ahora usaré esta paleta de pintura rosa y pincel. Lo frotaré en el papel ahora que está seco. Cubriré todo el papel y luego empezaré a pintarme la cara. ¡Hecho! ¿Sabes qué sigue? ¡Chispas! Las rociaré sobre el cono y la pintura. También las pondré en mis labios y en mi párpado. ¡Y he terminado! Parece que tengo un cono derretido en la cara. ¡Es hora de volver a vender helados! ¡Helado! ¡Tengo helado aquí! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Ahí es donde voy a comprar mi helado! ¡Guau! ¡Tu maquillaje es increíble! ¡Gracias! Aquí está tu helado. ¡Yo también quiero, por favor! ¡Quiero un cono! ¡Wow! ¡Este helado es delicioso! ¡Ah! ¡Qué demonios! Bueno, yo también puedo hacer eso. ¡Ay! ¿Ves? ¿Qué te parece eso? ¡Dios mío! Realmente desearía poder conocer a un extraterrestre. Solo tengo que seguir buscando y ver qué puedo encontrar. ¡Mira estos increíbles zapatos que tengo! Lo siento, estoy haciendo algo de ciencia en este momento. Espera, sé lo que puedo hacer para llamar tu atención. Muy bien, es hora de comenzar mi transformación de maquillaje. Comenzaré dibujando una línea alrededor de mi ojo. Y luego haré lo mismo con el otro ojo también. Vale, eso está bien. Ahora un poco de negro. Rellenaré las formas que dibujé con más negro. No puedo olvidar cubrir mis cejas también. Para estos espacios usaré un lápiz en lugar de un pincel. A continuación, el verde, por supuesto. Simplemente pintaré todas las demás partes de mi piel con este color. Tengo que tapar mis labios también. Y por supuesto mi pelo. No puedo olvidar hacer eso. Necesitaré un pincel más pequeño para ir a lo largo de las líneas negras. Y ahora necesito este verde más oscuro para algunas líneas de contorno. Tendré que difuminarlo también. Agregaré un poco más en mis labios aquí. Muy bien, es hora de agregar un poco de amarillo para el contraste. Solo lo aplicaré en mis fómulos. Más o menos alrededor de los ojos negros que dibujé. Y luego retocaré mis líneas negras y agregaré un poco de blanco. Ahora si cierro los ojos me veo como un alienígena. Esto va a ser genial. ¿Qué es ese sonido? Solo es una de mis calcomanías de paredes. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por fin te quiero! ¡Eres increíble! Muy bien, tenemos que tomarnos una selfie. Espera, ¿me estás tomando el pelo? ¿Esto es solo maquillaje? No puedo creer que no seas un extraterrestre. Bueno, supongo que es hora de quitarme el maquillaje. Solo limpia todo el verde y negro. No debería llevar mucho tiempo. ¡No puedo creer que hice eso! ¡Estoy avergonzada! ¡Fue genial! ¡Como si tuvieras superpoderes! ¡Eres la chica del viento! Tienes algo en los dientes. ¡Oh! Creo que eso es del almuerzo. ¿Mejor? Buen intento, pero no. Ya sé qué hacer. Una compra en línea. ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Qué emocionante! No puedo creer que me trajeras... ¿Una dona? ¿La probaré? ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Me gusta! ¿Qué tal me veo? ¡Wow! ¡Esa es una sonrisa de Hollywood! ¡Oh! ¡Allí está Jeff! Intenta no arrojarme lejos. ¡Oh! ¡Eso fue malo! ¡Ya olvídalo! ¡Te hago mal! ¡Lizzy! ¡Alto! Oye, eres perfecta tal como eres. ¡No, no lo soy! ¡Mírame! ¡Tengo granos! ¡Me veo horrible! ¡Nunca tendré un novio! Odio verla así. ¡Estás molesto! ¡Basta! ¡Voy a reventarlos! ¡No dejaré que hagas eso! ¡Ah! ¡Liam? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Tengo una idea! ¿Ahora qué? Creo que esto va a relajarte. Puedes reventar estos granos. ¡Ah! ¡Suena divertido! ¡Apretaré este! ¡Ugh! ¡Es tan asqueroso! ¡Y adictivo! ¡Este fue un grano grande! ¡No puedo parar! ¡Y algo para ti! Déjame quitarte las gafas. Quitaré uno de los parches para granos. Los tapará. Y hace que sanen más rápido. También son transparentes. Puedes cubrirlos con maquillaje. Ahora esperamos. Eso basta. Los granos desaparecieron. ¡Es como maquia! ¡Ya no hace falta esto! ¡Echan vistazo! ¡Guau! ¿Esa soy yo? ¡Mi piel está resplandeciente! ¡Gracias, Liam! ¡Voy a maquillarme! ¡Lizzy! ¿No viste eso, verdad? Espero que no. ¡Ah! ¡Esta muñeca es tan aburrida! ¡Ya no la quiero! ¡Tengo algo mucho mejor! ¡Solo mírala! ¡Es tan bella! ¡La, la, la! ¡Sacaré la basura! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No puedo creer que alguien te haya tirado! ¡No te preocupes! ¡Eres tu nueva mami! ¿Pero qué? ¡Ok! ¡Esto es diferente! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¿Esa es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! ¡No importa! ¡Ahora tengo una muñeca mejor! ¡Mírate! ¡Estás tan sucia! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Quédate quieta! ¿Eh? ¡Oh! ¿Hay una fuga? ¡Me vendría bien una ducha! ¡Eso se siente tan bien! ¡No te preocupes! ¡No me he olvidado de ti! ¡Solo necesito unas gotas! ¡Debería ser suficiente! ¡Esto eliminará esa suciedad! ¡Estarás como nueva! ¡A veces todos necesitamos un poco de mimos! ¡Sólo ponte cómoda! ¡Es un cepillo de dientes muy pequeño! ¡Tranquila! ¡Abra grande! ¡Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood! ¡Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte! ¡Ahora esos dientes brillan! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡Eso es tan relajante! ¡Esto es vida! ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes, sé qué hacer. Soy una experta en peinados. ¡Eso fue tu culpa! Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Esto es tan molesto! ¡Qué bueno verte, cariño! Yo me ocupo. ¡Wow! ¡Es para mi muñeca! ¿Está bien? Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? ¡Ajá! ¡Esto es lo que necesito! Esto podría ser complicado. ¡No te muevas! Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. ¡Eso se ve bien! ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? ¡Eres una muñeca! Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Wow! Este color alimenta te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Wow! ¡Te ves tan diferente! Sí, todavía tienes que apagarme. ¡Ah! ¡Cierto! ¿Acerca dulces? ¡Ay! ¡Por eso no trabajo con niños! ¡Eso es todo increíble! ¡Me siento como una persona diferente! ¡Wow! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un minuto! ¡Tal vez puedo usar esto! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Pondré mi muñeca sobre la mesa! ¡Luego le daré un corte de pelo! ¡Wow! ¡Te ves bien con el pelo corto! ¡La apariencia calva no te queda! Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Wow! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan celosa! ¡Y Ava también! Debo sacar algo de mi casillero. Te extrañé. Te ves tan elegante. Porque eres mi muñeca. ¡Eres mi mejor amiga! ¡Mira tu cabello dorado! ¡No! ¡Mi muñeca! ¿Qué hiciste? Oye, ¿todo bien? Dame eso. Eso no fue amable. Lo merecías. Mejor busco mi muñeca. ¡Jujú! ¡Ganamos el campeonato! Ah, ¿de dónde salieron? Acaban de... Ah, ¿estás bien? ¿Cómo se ve? Descuida. Yo lo arreglo. ¡Guau! Realmente apesta aquí. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Alto! ¿Esa es una cáscara? Pero al fin te tengo. ¡Iu! ¡Te ve sucia! Ah, eres tú. Mira cómo dejaste a mi muñeca. Tendré que limpiarte. No funciona. Te daré un baño. Hora de una sesión de mimos. Mereces lo mejor de la vida. Te va a encantar. Bien, quitemos esa ropa sucia. No puedes usar eso. Adentro vas. Agreguemos burbujas. Estas mentas son perfectas. ¡Uh! Es como un jacuzzi. ¿Qué tal la temperatura? Con eso basta. ¿Ya puedes salir? ¿Qué tal un buen exfoliante? Usaré este cepillo y crema de carbón. ¡Guau! ¡Cuántas manchas! Seguro que hace cosquillas. Estoy celosa. Eso quitará toda la suciedad. Así está mejor. Ahora te secaremos. Para que no te resfríes. Ya estás limpia. A diferencia de alguien. Pude oír eso. No se falta refresco para que te veas bien. Tengo espuma limpiadora. Te resfío sobre ti. Justo así. Uso mi cepillo de limpieza. Tu piel va a brillar mucho. Haré una prueba. Es tan suave. ¿Cómo se siente? Lo sé. Lo sé. Es genial. El cepillo lo hace todo. Y es muy veloz. Ya puedo secarte. Eso es. Listo. Y hueles muy bien. ¿Te ayudo? Buena idea. Hora de una máscara facial. Acomódate. Pongo pasta dental en un bol. Agrego brillo. Mezclo hasta que quede homogéneo. Quiero que sea una pasta. Uso una brocha para aplicarla. Eso basta. No me olvido de mí. Ser esteticista es duro. Ah, a relajarnos. Eso luce bien. Pero tengo un asunto importante que atender. Hay que hacer algo con ese pelo. Hmm. ¿Y un nuevo color? Primero a taparte. Te envuelvo con cinta. ¿Conoces la envoltura de algas? Esto es igual de bueno. Aunque más pegajoso. Hmm. Es como mi último disfraz de Halloween. Te pondré esto en la cara. Creo que deberíamos divertirnos. Oye. Por aquí. ¿En serio, Molly? Tendrás que esforzarte más. Ah, pensé que funcionaría. Será más tarde. A teñir tu pelo. No te muevas. El rubio no te queda bien. Esto es más lo tuyo. Te va a encantar. Confía en mí. El cabello negro es mejor. Ahora quitemos la cinta. La gente paga mucho por esto. Ah, esto es el cielo. Mi piel se siente tan suave. Oye, ¿te importa? ¿Puedes apagar eso? ¡Ya basta! Alto. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo? Ah, quítame esto. Alto. Creo que podría usar este papel de colores. Tomo dos tazones de agua tibia. Empiezo con el papel rosa. Lo pongo al tazón. El papel pinta el agua. Es un rosa vibrante. Mascarilla afuera. Y sumerjo tu cabello al agua. Contén la respiración. Hace un gran tinta para el pelo. Ahora sigue el azul. Sumerjo las puntas de tu cabello. Se ve increíble. ¡Qué diferencia! ¿Qué opinas? Está bien, supongo. ¿De qué lado estás? Cielos, esa muñeca es adorable. Tienes tanta suerte. Miren ese cabello. Tranquila, muñequita. Todo saldrá bien. El vestido es de París. Ah, hola. Ah, yo también tengo una muñeca. Oh, cariño. Esa no es una muñeca. Es basura. Es decir, mírenla. No sé cómo puedes mostrarla en público. Pero, pero yo la quiero. No tienen por qué ser tan malas. ¿Por qué dijeron eso? Fue horrible. Debería comprar una muñeca nueva. Hora de vaciar mi alcancía. No es suficiente. No importa. Tengo algo de dinero escondido. Necesito más. Pero tengo una idea. Espero que funcione. ¿Quién necesita una buena sonrisa? Vamos, hada de los dientes. Haz lo tuyo. Espero que haya dinero aquí. Bingo. Me saqué la lotería. Wow, miren cuántos juguetes. Hay tantas opciones. Wow, miren eso. Es la muñeca perfecta. Todos me envidiarán. Vendrás conmigo. Hola, me gustó esta muñeca. Es hermosa. Me la llevo. Bueno, pero debes pagar por ella. Aquí tienes. Wow, jovencita. ¿Acaso robaste un banco? Solo a un hada. Estoy feliz. No puede tener una muñeca mejor que yo. Es el mejor día de mi vida. Adiós. Dulces sueños. Soñaré contigo. Vaya, hola, amiguita. Qué linda muñeca. Pero necesito un cambio de look. Fue tan gracioso. Había cabello por dos pierdes. No podrán ignorar esto. Esperen. ¿Qué pasó? Tu hermoso cabello. Desapareció. Debo irme. ¿Qué le sucede a Emily? ¿Qué haré ahora? Aguarden. Sé cómo resolverlo. Necesitaré mi muñeca calva y un bolígrafo 3D. Comenzaré dibujando la zona del pecho. Haré unas líneas cortas, una al lado de la otra. Después cambiaré de color. Trazaré unas líneas largas de plástico blanco. Deben ser espaciadas. Esta será la falda. Pero no olvidemos el cabello. Le dibujaré unos rizos negros con el bolígrafo 3D hasta completar su hermosa cabellera. Vaya atuendo, luces tan glamorosa. No puedo esperar para presumirte. Recuerda, mantén la calma. Oigan, miren lo que tengo. ¿Ah? No puedo creerlo. Chicas, esperen. Wow, me gusta su estilo. Adoro esos rizos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánta basura hay en esta cosa? ¡Oh, vaya entrenamiento! ¡Adentro vas! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Estás bien? Bueno, estoy llorando, ¿no es cierto? ¡Caray! ¿Estás hablando? Extraño mi vieja casa. ¡Ay! ¡Pobrecita! Podrías venir conmigo, ¿quieres? Ahora secaré esas lágrimas. ¡Hola! Muy bien, bella dama. Hay que limpiarte. Empezando por tu pelo. Y esta camisa debe irse. ¿Y qué es esto? Seré muy cuidadosa. Parece un contenedor de basura. Ahora, ¿qué haremos con tus piernas? Esto no luce bien. El día de spa oficialmente ha comenzado. ¡Ah, genial! Ahora despide al bello en tus piernas. ¡Descuida! No dolerá ni un poquito. Quedarán suaves como la mantequilla cuando haya terminado. Bien, estamos progresando. ¿No te sientes como una mujer nueva? ¡Oh! ¡Ese pelo! ¡Au! ¡Au! ¡Listo! ¡Oh! Tratamiento facial. Usaré brillo extra para ti. Lo necesitas. Un buen exfoliante va a aclarar tu piel. Ya siento que la suciedad se levanta. Vas a quedar como nueva, ¿ok? ¿Y ahora? Demasiado grande. ¡Eso es! ¿No es muy linda? ¡Hora de exfoliar! Esta cosa va a limpiarte. Tu piel será suave como seda. ¡Vamos! ¡Oh! Tu toalla está aquí. Gracias. ¿Y bien? ¿Cómo vas por allá? Me siento como una muñeca nueva. ¡Oh! Solo espera. Vamos a quitarte todo ese estrés. Tienes muchos nudos aquí. Sí. Masajéalos a todos. ¡Oh, sí! Esa presión es genial. ¡Cuidado! Soy muy cosquilluda. ¡Oh! Una máscara de barro tibio. Pero me acabo de bañar, ¿recuerdas? ¿Quieres más? ¡Saluda las piernas suaves! ¿No es fantástico? Y cuando acabe, podrás probarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué podría ser mejor? ¡Extremidades cubiertas! Pero aún no acabamos, amiga. Hay que asegurarnos de que tu piel lo absorba. ¡El tamaño perfecto! Solo queda trabajo un rato. Y a darte la vuelta. Es cierto, se siente bien. Y es hora de merendar. Mmm, es tan dulce. Solo un bocado más. Ok, este será el último. Comería cinco frascos de estos. Pero creo que hoy solamente será uno. Y tu piel ya está lista. Realmente está brillando. Debes sentirte de maravilla. ¡Hora de la fiesta! ¡Yujú! ¡Wow! Creo que bailamos demasiado. Hora de ocuparnos de tu cabello. No hagas nada que sea muy drástico. Yo lo decidiré, ¿de acuerdo? Descuida. No te va a doler. Pensándolo bien. Creo que se atascó. Está atorado, ¿sabes? ¡Ups! Se rompió el cepillo. Muy bien. No tengo otra opción aquí. ¡Wow! ¡Esta cosa es fuerte! Bien, solo mantén tu mano firme. ¡Oh, caray! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Wow! Estuvo cerca. Ok, como sea. ¡Ay, no! ¿Dónde está tu pelo? ¡Caray! Pensemos en otra cosa. Tiene que haber algo que pueda ayudar. ¡Oh! Creo que eso podría ser útil. Primero tendré que raparte un poco. Es mucho más fácil ahora. De hecho, te queda muy bien. Pero hay que llevar esto a otro nivel. ¿Qué tal unos rizos rubios? Porque yo creo que son fabulosos. ¿No estás de acuerdo? ¿Y qué tal un toque de rosa? ¡Oh! Lo sé. Totalmente besables. Es tu turno, muñequita. Pero no te muevas, ¿de acuerdo? ¡Ay, no! ¡Un poco de ayuda aquí, por favor! ¡Ok! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Lo siento! ¿Qué más sigue ahora? Si tan solo tuviera una... ¡Pistola de pegamento! ¡Labios grandes en camino! Pero que tengan la forma correcta. No queremos que parezca pegamento. Y es donde entra el labial rosa. Bien. Ahora mis uñas. ¿Semilargas, verdad? Lo sé. No tan largas. Las cortaré pronto. Solo una más. ¡Listo! Te dije que no serían tan largas. Y ahora un poco de color. Rosa chicle, ¿verdad? Porque creo que te quedaría genial. ¡Oh! Me encanta cómo me veo. Bueno, ¿qué piensas? ¡Que la suerte decida! No sé si esto me quede. ¡Siguiente! ¡Qué suspenso! Esto acentúa mis curvas, ¿verdad? Hagamos otro intento. No lo sé. Me siento un poco atrapada. Es un no definitivo. ¿Es la única opción que tengo? Esto no es bueno. ¡Oh! La respuesta estaba justo aquí. Hagamos un par de modificaciones. Acuéstate. El agua caliente lo achicará. Y va a ajustarse a tu cuerpo. Como si estuviera hecho solo para ti. Ya veo lo que dices. Esta cosa me queda como un guante. Muchas gracias. ¡Sí! Pero espera. No te ves muy sexy. Necesito un baño. Es seguro que voy a vomitar. ¿Por qué esta cosa es tan alta, eh? Todos estos saltos no me ayudan. ¿Te ayudo? Está bien. Todo el mundo merece un inodoro. Y este tendrá la altura perfecta para ti. ¡Hecho! Justo lo necesario. Solo falta la pieza redonda de arriba. Y también la parte de atrás. ¡Listo! Aquí está el tanque. Y lo ponemos sobre una base. Bien. Aquí tienes. ¡Fuera del camino, gente! Eso no suena bien. Pero al menos no está en mi piso. Y buenas noticias. ¡Dos rayitas! Sí. Parece que estoy embarazada. ¡Yay! Bien. Ahora respira. Uno y dos. Tranquila. Creo que veo la cabeza. Prepárate para conocer a tu bebé. Es tan linda. Pero le falta un lugar para dormir. Así que obviamente le haré uno. Va a quedar hermoso. Bien. Casi listo. ¿Ves? Solo falta que sea cómodo. Espero que a la pequeña le guste. Esto va por aquí. Y unos encajes bonitos nunca vienen mal. ¡Genial! Aquí tienes, bebé. Eres tan dulce. ¡Listo! Y queda muy bien en tu cuarto, ¿no crees? Me pregunto qué será cuando crezca. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hay alguien? Oye, aquí abajo. ¿Puedes verme? ¡Pues entra! Debes conocer a alguien muy especial. ¡Es tu hija! Y esto es para su hermosa madre. ¡Qué dulce! Me alegra mucho que estés aquí, amor. Tú, yo y nuestro dulce angelito. No, no. No. No.